Hola amigos, soy LogLogan, hoy trayéndoles los contenidos de Galactic Quest Este juego, impreso por Pressman, es un juego para de 2 a 4 jugadores que fue diseñado por una niña de 11 años Es correcto una niña, este como pueden ver aquí es el ganador del juego diseñado en la Chicago Toy and Game Fair Ahora, este juego de que trata, bueno estamos en el espacio y estamos tratando de dominar lo que son diferentes planetas Y va a ganar el que logre dominar la mayor cantidad de planetas en el juego Y como se define, bueno cuando se hayan completado todos los planetas de ser dominados, vamos a definir quien es el ganador ¿Qué es lo que contiene? Bueno contiene estos cubitos que son cubitos para defensa y para ataque Contiene lo que es este dado que nos va a ayudar a atacar y las naves de cada jugador, como les digo es de 2 a 4 jugadores Y los planetas, algo muy padre pues es este inserto, como pueden ver aquí está Ella es nuestra diseñadora Y pues tenemos lo que son todos estos planetas Ahora, este pues es el planeta en el que empieza cada jugador, cada jugador va a tener un planeta donde comenzar Y los demás vamos a estar navegando, bueno todos vamos a comenzar en uno Y vamos a irnos moviendo a través de los diferentes planetas Que en caso de que peleemos por ellos y nadie gane, bueno, podemos llegar a destruirlos Dependiendo de la cantidad de jugadores, es la cantidad de planetas que va a haber en la mesa Pero que tenemos también, bueno tenemos granjas Que estas nos van a dar dando income o dinero Y vamos a empezar también con dinero No sin antes mostrarle esto Bueno aquí vamos a poner lo que son nuestro dinero Y aquí los cubos que tenemos para defensa Vamos a poder ir combatiendo por los planetas, como les comentaba El reglamento Tiene unas cosas medio curiosas Pero aquí nos explica como es que se usa Entonces dice para dos jugadores se usan dos planetas hogar para cada jugador En el caso de tres jugadores son un planeta hogar para cada jugador Y dependiendo también de la cantidad de jugadores Es la cantidad de planetas sin ocupar que vamos a utilizar Entonces en tres hay siete sin reclamar Hay cinco en dos jugadores Y para cuatro jugadores van a estar utilizando los nueve planetas sin estar ahí reclamados ¿Y qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a ir tomando acciones cada turno Y esas acciones pueden ser comprar una granja Comprar combustible Y el combustible es lo que nos va a permitir Entonces básicamente es comprar granja Movernos Conquistar Comprar cubos de defensa O comprar cubos de ataque ¿Cómo se gana? Bueno aquí nos dice El juego termina cuando el último planeta se conquista Y Si dos o más jugadores tienen un número de planetas conquistados Es el fin del juego Ya que tenga más granjas va a ser el ganador En el caso de ese empate Pero bueno déjenme les acomodo como se juega para tres jugadores Y les muestro un par de turnos Galactic Quest De Pressman Punchboard Media Where we all bring something to the table Follow the chair at punchboardmedia.com Muy bien amigos En este momento ya está puesto el tablero para tres jugadores Como les dije para tres jugadores ocupan siete planetas Sin conquistar Cada jugador tiene su planeta hogar Donde comienzan con una granja Tienen su tablero donde comienzan con seis monedas o seis créditos Y en su planeta tienen un cubo de defensa Y tienen su cohete Va a comenzar el jugador que haya viajado Lo más lejos de todos los que están en la mesa ¿Y cómo se llevan a cabo los turnos? Bueno primero Tenemos Cinco diferentes acciones Y solamente podemos tomar una por turno Podemos decidir no tomar ninguna acción La acción puede ser comprar una granja Por ejemplo este jugador Va a gastar tres Para comprar una granja Compra una granja Y la pone en el planeta que ya tiene conquistado Después de esto que sigue Bueno ya tomó su acción Sigue el otro jugador Pero olvide tomar una moneda Al principio del turno van a recibir una moneda Por cada granja que tengan Vamos hacia la izquierda Este jugador comienza y recibe una moneda Y ahora el puede decidir Como les comentaba Una es comprar granja La dos es comprar combustible Comprar combustible significa moverse Él va a pagar cuatro Un, dos, tres, cuatro Para comprar combustible Y con ese combustible Moverse al siguiente planeta ¿Qué más se puede hacer? Bueno de este lado Este jugador gana uno Porque tiene una granja ¿Y qué más puede hacer? Bueno Por dos monedas puede conquistar Pero ahorita no puede conquistar Porque este planeta ya es suyo Pero puede comprar cubos de defensa O cubos ofensivos Pero si son cuatro jugadores Solamente se pueden comprar dos cubos Los cubos los tenemos aquí al lado De nuestro tablero Y eso lo vamos a ir colocando acá Cuando son para ofensa Y en los planetas que tengamos conquistados Para indicar la defensa ¿Y cuál es el gusto para comprar los cubos? Es una moneda por cada cubo Ahorita como estoy jugando de tres jugadores Puedo comprar tres cubos Entonces voy a comprar tres cubos Para ofensa Y lo voy a poner aquí en mi tablero Y pago tres monedas Que es lo que cuesta comprar tres cubos Siguiente jugador Bueno ¿Qué es lo que va a hacer? Primero recibe dos monedas Por tener dos granjas Después va a decidir pagar cuatro Dos Tres Cuatro Para moverse de lugar A otro planeta Termina su turno Porque solamente tenemos una acción Y sigue el jugador de la izquierda Él va a ganar una moneda Por la granja que tiene Y va a intentar conquistar ese planeta Ahora Cuando se intenta conquistar un planeta Todos los jugadores Que se encuentran en planetas adyacentes Por ejemplo Este está adyacente Este está adyacente Y este está adyacente Pueden pelear Para tratar de Quitar ese control Nota Los planetas hogar No pueden ser conquistados Por otros jugadores Y haces tu planeta Desde siempre y para siempre ¿Qué es lo que pasa? Bueno Todos los jugadores El primero que nada Paga dos para conquistarlo Y todos los que estén en los espacios adyacentes Pueden pagar dos monedas Para moverse y pelear Entonces él paga dos monedas Para moverse y pelear Para tratar de conquistarlo también Después todos los jugadores Van a indicar Cuántos dados Cuántos cubos de ofensa Van a utilizar Como ellos no tienen ningún dado Para ningún cubo de ofensa Simplemente van a tirar el dado Entonces izquierda Saca un uno Derecha Saca un tres Entonces derecha Ha ganado O la nave azul Ha ganado este combate Todos los jugadores Que hayan perdido el combate Se regresan a su hogar Y el jugador ganador Toma un cubo de defensa Y lo coloca en ese planeta Para indicar que es suyo En el caso de que este planeta Ya estuviera controlado por alguien Y tuviera granjas Esas granjas Se descartan Al igual que cualquier cubo Que se haya utilizado En el caso de que hubiera sido ya El planeta mío Y yo estuviera defendiendo Los cubos que yo tuviera de defensa Se van a quedar ahí Eso no se pierde No se gastan Y estos se suman al lado Y hay que declarar Cuántos voy a utilizar Antes de lanzar el dado Ahorita cualquier tirada Va a ser más uno Porque ya tengo un cubo aquí En el evento En el caso De que un planeta Sin conquistar Se estuviese peleando Por ejemplo Como pasó hace un momento Si llegásemos a empatar En la suma de los cubos Que tuviéramos Para ofensa Y las tiradas de los dados Lo que va a pasar Es que el planeta Se va a voltear Y va a ser un planeta destruido Este planeta Ya no se va a poder Pelear por él Y Pues efectivamente Todos los Los que estuvimos peleando Por él Regresamos A nuestro hogar Pero bueno Regresando A lo que va A pasar en el turno Sigue el jugador amarillo El jugador amarillo Para comenzar Gana Una moneda Por la granja que tiene Y decide Ahora Moverse Recuerden Moverse Es la acción De compra combustible Compra combustible Cuesta Cuatro monedas Y se mueve A siguiente planeta Esto va a ir ocurriendo Hasta que todos los planetas Estén conquistados Una vez conquistados Todos Vemos Quien es el que tiene La mayor cantidad de planetas Conquistados Y ese va a ser el ganador Entonces podemos comprar Cubos de ofensa O estando en el planeta Por ejemplo Ahorita ya estoy allá Comienza el turno del azul Gana dos monedas Porque tiene dos granjas Y con esas dos monedas Él puede Bueno ahora tres monedas Él puede decidir Comprar una granja Que eso le cuesta Tres monedas O comprar cubos de defensa Él va a decidir Comprar una granja Le cuesta tres monedas Pone su granja ahí Nada más para comentarlas también Antes de que lo olvide Cada planeta Puede tener un máximo De dos granjas No puede tener más granjas Ok Y sigue ahora El jugador rojo Que recibe una moneda Y con esas tres monedas Decide comprar Tres cubos De ofensa Para en la próxima ocasión Que pueda Atacar un planeta Y tratar de conquistarlo Si alguien más Se une al combate No se lo vaya a querer quitar Una vez que un planeta Ha sido destruido Ya nadie va a poder Visitar este planeta Y tampoco lo va a poder conquistar Entonces simplemente Es un espacio aquí Que está ocupando En la mesa O en el display Y en el orden De este universo Cuando se usa la acción De comprar combustible Para moverse Solamente se puede mover A los planetas adyacentes Entonces él tendría Que pasar por aquí Para después Moverse para acá Y solamente se puede comprar Un movimiento Solamente se pueden gastar Cuatro monedas Para moverse De un planeta En un planeta Por turno Si al final del juego Hubiese un empate El que tenga La mayor cantidad De granjas Va a ser el que va a ganar En el caso De que aún siguen empatados El que tenga más dinero Al final del juego Va a ser el ganador Pero bueno Esto es una explicación general De cómo se juega Galactic Quest Les recuerdo Pues este es un juego Que se diseñó O bueno Que lo diseñó Una niña de 11 años Es un juego Bastante interesante Me ha faltado Probarlo más Los cubos Pues están muy padres Lo que no me gusta Es que el otro color Se puede llegar A confundir Porque uno es azul Oscuro Y otro es azul claro Creo que pudieron Utilizar otra gama De colores Para extender Las posibilidades Está muy padre Que vas ganando dinero Dependiendo de las granjas Cada turno Vas ganando dinero Tienes que decidir Bueno Que quiero hacer Me quiero mover Quiero comprar Quiero conquistar Quiero poner granjas Entonces tienes que ir decidiendo Que es lo que haces Tienes su tablerito Muy padre Y un dado Para ir decidiendo Lo que son los ataques No me gustan mucho Que haya dados No me gusta Pero pues tienes la posibilidad De ir modificando Esa cantidad Por los cubos Que tienes que gastar Antes de la tirada Además Me gusta El inserto Que tiene Pero no me gusta Que si quitas el inserto El juego ocupa Menos de la mitad De la caja Pero pues es un inserto Muy bonito Muy útil Práctico Que vamos a tener Entonces Galactic Quest De Pressman Un juego para de 2 a 4 jugadores Que toma aproximadamente Una media hora Les recuerdo Soy el Doc Logan Parte de Punchboard Media Donde todos tenemos Algo diferente a la mesa Recuerden compartir Comentar Suscribirse Picar a la campanita Pero sobre todo Jugar algo Diferente Nos vemos amigos Hasta luego Adiós Chau 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 Chau